BMI es una compañía de despachos de encomienda de puerta a puerta a Honduras, Nicaragua y próximamente República Dominicana. Les esperamos en nuestras oficinas. También nos especializamos en envíos de carga comercial, mudanzas, vehículos y motocicletas. BMI, el camino más directo a lo suyo. BMI con su personal altamente calificado y con 33 años de experiencia en el negocio, le atiende con amabilidad y eficiencia. BMI es una compañía de despachos de encomienda de puerta a Honduras.